Por YouTube Decidieron ir más allá de las redes sociales y se sumaron a los manifestantes que marcharon a la plaza San Martín para pedir que el presidente del Perú sea retirado del cargo Peluchín y Gigi fueron captados junto a los manifestantes quienes aprovecharon para tomarse fotos con ellos en plena marcha pero fueron interrumpidos por las bombas lacrimógenas que buscaba replegar a los manifestantes revoltosos Brunela Horna, la modelo y conductora de América hoy puso en claro su posición frente al toque de queda desde tempranas horas del día martes pero no quedó en redes sociales y asistió a la plaza San Martín exigiendo la renuncia de Castillo Mario Hart fue uno de los primeros famosos que se reconoció en la marcha contra el presidente Pedro Castillo Él usó sus redes sociales para mostrar cómo se estaba desarrollando ¡Fuera Castillo! 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 Karen Dejo e Israel Dreyfus también se hicieron presentes en la marcha con su camiseta de la selección Lamentablemente todo terminó en vandalismo y robos a entidades públicas La mayoría de influencers vienen compartiendo información sobre lo que sucede en el país ya que los programas de entretenimiento fueron suspendidos Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete!